Nuestra banda, tú serás la única estrella. ¡Bienvenida María! ¡Bienvenido Felipe! Y bienvenidos socios al Colegio Santa Joaquina de Bedruna en Sevilla, un cole con más de 40 años de historia. ¡Guau! Y donde tienen tantas actividades que es imposible aburrirse. Mira, hacen excursiones, experimentos, desayunos solidarios. Y yo no sé lo que desayunan porque miren, 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 miren. ¡Guau! Cómo son capaces de hacer todo eso. Es increíble unas habilidades. Y que no solo eso, que también bailan, también sé que tocan instrumentos. Bueno, y son los mejores contando chistes. Y eso no me lo quiero perder yo. ¿Tú te lo quieres perder? No, pues sí. Ni María tampoco. Y vosotros tampoco. Así que ya sabéis que no hay mejor manera para empezar el día que con una buena sonrisa. Calentamos los músculos de la cara. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Así, así. ¡Bien, bien! Y yo creo que ya podemos empezar. Chicos, muy atentos, porque empieza la banda... ¡El fútbol es! Esto era un niño que estaba solo en casa. Y entonces recibe una llamada. La coge. Soy el dedo sangriento. Voy por ti. Voy por la primera planta. Niño, ahí. No, será una broma. No. Y ahora le llaman otra vez. Soy el dedo sangriento. Voy por la segunda planta. Niño, ahí. No me matará. No. Y ahora llaman otra vez. Soy el dedo sangriento. Estoy en tu puerta. Niño. ¡Uy! ¡Qué miedo! Y ahora llama al timbre. El niño lo abre y se pone... Soy el dedo sangriento. ¿Me das una tirita? ¡Guau, Willy! Muchas gracias por enseñarme este truco. Verás, cuando se lo enseñen a mis colegas, se van a quedar... Se van a quedar patidifusos. ¡Esa! ¡Esa es la palabra! Patidifuso. Que, por cierto, así me quedé yo. Patidifuso cuando vi el experimento de tus amigos Lidia y Ángel. Increíble. El de la botan aceite es genial. Genial y sorprendente, Felipe. Porque aquí antes nuestros amigos Ángel y Lidia me lo han hecho a mí. Y bueno, me he quedado con la boca abierta. Así que aquí los tenéis para que os lo expliquen. ¡Os vais a sorprender! Si nosotros mezclamos dos fluidos de distinta densidad, se van a quedar posicionados de manera que el de mayor densidad va a quedar abajo del otro. Primero vamos a echar en un vaso agua. En el otro vamos a echar alcohol. Y en el último vamos a echar una mezcla de aproximadamente el mismo volumen de agua y alcohol. Ahora, con la jeringa, vamos a echar una gota de aceite en cada uno de los vasos. El aceite está de color rojo porque lo hemos teñido con rojo de metilo. Y ahora observaremos que en el vaso de alcohol la gota de aceite quedará sumergida. También observaremos que en el vaso de agua la gota de aceite va a quedar flotando. Y en el de la mezcla va a quedar justo en una esfera perfecta. El aceite posee menos densidad que el agua y más que el alcohol y un valor aproximadamente intermedio entre esos dos líquidos. El agua y el alcohol se disuelven entre ellos, por eso al mezclarlos tienen la misma densidad que el aceite. Y la gota de aceite se queda en medio. El hecho de que la gota de aceite sea perfectamente esférica es por la tensión superficial del aceite. ¡Adivina, adivinanza! El farolillo es un farol hecho de papel celofán o de plástico de colores. Se suele utilizar en las verbenas y en las ferias con una bombilla adentro para iluminar las calles por la noche. Socios Pilar y yo nos estamos dando un paseo por el colegio. Y es increíble que nos encontramos a cada paso con alumnos que hacen cosas alucinantes. ¡Mirad lo que hace Álvaro! ¡Mirad, mirad! ¡Toma, toma, toma! ¿Has visto Pilar? ¡Alucinante! Oye, Álvaro, ¿cuánto hay que entrenar para conseguir hacer lo que tú haces? Yo entreno dos horas los lunes, martes, jueves y viernes. ¿Dos horas lunes, martes, jueves y viernes? Bueno, 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 entonces yo voy a ser incapaz. Bueno, voy a intentarlo. Seguro, mira, mira, sin entrenar, ¿eh? Ya verá, ya verá, ya verá. Mira la calidad, a ver, mira, mira. ¡No te rías de mí! Bueno, seguro que me ha puesto rojo como un tomate. ¡Se ha reído Pilar! Bueno, no, como un tomate no. Rojo como la pirámide de Maribel. ¡Atentos! Este libro se llama La pirámide roja, está escrito por Rick Riordan y cuenta una fabulosa aventura de dos niños egipcios que descubren que son magos, de las ramas de dos familias más importantes egipcias. A mí me ha gustado mucho porque es una aventura con mucha opción y se aprende mucho de Gito. Os lo recomiendo. Era un hombre tan agarrado, tan agarrado, tan agarrado que se tiene un pedido y dijo, ¡pa' mí! ¡Guau, bravo! ¡Bravo, genial, me encanta! Socio, si este colegio es de cinco rotuladores, claro, como los hoteles son de cinco estrellas, los restaurantes son de cinco tenedores y los coles de rotuladores. Bueno, más que cinco, yo diría que este colegio, Santa Joaquina de Medruna, tendría que ser de seis rotuladores, que son los que usa Jaime para hacer sus cómics. Estos. Seis rotuladores, ¿qué va, Felipe? Muchísimo más, ¿verdad que sí, Jaime? Sí. Bueno, es que estoy aquí con Jaime, que Jaime es un verdadero artista, porque aquí donde lo veis, hace dibujos, pero también escribe tus propios guiones, ¿verdad? Sí, cuando no se me ocurre nada, me leo un TVO y listo. O sea, ¿qué hacen los cómics? Bueno, ¿y me los enseñas? Vamos a verlo, a ver. Vamos a enseñárselo a los socios, porque fijaos, ¿a que no sabéis quiénes son estos tres de aquí? A ver si lo adivináis. Bueno, seguro que nos habéis visto parecido, ¿no? Claro, porque es que aquí estoy yo, este es Felipe y este es Fabio. O sea, que Jaime nos ha dibujado a la banda. Entonces has hecho un cómic de la banda en tu cole. Sí. Ay, qué guay. Bueno, y espérate, esto que estoy viendo es... esto es una firma, ¿no? Sí, de Francisco Ibañez, dibujante de Mortarelli y Filemón. Ala, o sea, que has conseguido que hasta Ibañez te firme la carpeta. Sí. Guau. Bueno, pues sigue enseñándome los dibujos. A ver, esta manzana... bueno, esta manzana no es un cómic. Sí. ¿Esta manzana dónde la has hecho? En mi clase de dibujo en el cole. O sea, que también das clase de dibujo. No, me las dan a mí. Ah, vale, eso es que te vas a hacer de dibujo. Y estos son personajes también de cómic. Bueno, de cómic, aquí veo a los Simpsons. A ver, aquí vemos a Mortarelli y Filemón. Guau, Jaime, eres todo un artista, ¿eh? Bueno, pues venga, que estamos esperando. Vamos a terminar el cómic de la banda, ¿no? Venga, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a ver, ¿cómo podemos acabar? Pues con una buena persecución. A ver... ¡Suscríbete al canal! El primero vuelve en 5 segundos y le dice ¿De dónde saca esa sangre? ¡De ese koala! El segundo vuelve en 20 segundos y le dice ¿De dónde saca esa sangre? ¡Del primer animal que he pillado! Y el último vuelve en 40 segundos y le dice ¿De dónde saca esa sangre? ¡Ves aquella pared! ¡Pues yo no la vi! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Todos a la vez! ¿Por qué? Porque vamos a ver una exhibición de AcroSport que claro reúne las tres disciplinas, deporte, baile y acrobacias. ¡Increíble! Un 3 en 1 si es que es lo que nos hacen en este gole. Bueno, aquí están. ¡Mirad, mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Hasta! ¡Es tu padre! Socios, si con una pelota de ping pong y con unos patines, una pelota de baloncesto, son capaces de hacer lo que hacen... Imaginaos lo que van a hacer las superstars con buena música. Así que, por favor, quiero un fuerte aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acrobacias, cómics, baile, experimentos, chistes y solo ha sido el primer día. Ya lo creo, no lo hemos visto todo. Dicen que tienes muchas cosas guardadas para mañana. ¡Ah! Mira, me han dicho que... No, 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 no estropeé la sorpresa. ¡Ah, vale, es verdad! Bueno, socios, yo solo os puedo decir que mañana no podéis perder la banda en tu cole. ¡Eso! ¡Os esperamos nosotros y todos estos amigos!